Y muy buenas a todos amigos de Soundcore Game nuevamente en el canal, nuevamente como ustedes chicos con la alegría de un nuevo videoprograma, preparando el equipo, este es el otro video más de aspectos básicos que tenemos que hacer, bueno acá nos pide crear 27. Gracias por ver el video. 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 Bueno acá tenemos que jugar con la plantilla destacada de la semana, eso va a centrar el squad battle y las dos que te figuran arriba son las destacadas, cualquiera de esas dos plantillas siempre son las destacadas de la semana y se van renovando semana a semana. tenés que jugar ese partido elegís tu dificultad y bueno una vez que terminemos el partido completo vamos a ver si nos da como completado. la semana. 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 defensor central ha repetido y este es el momento que te voy a decir que te suscribiste al canal está tu oportunidad de hacerlo darle like al vídeo sugerir amigos suscríbete a los canales de mis amigos siempre te dejo en la caja de comentarios en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en instagram y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que es un gordin subió a más tutorial o directo y que cruces fuertemente lo debo conmigo para que este pack es algo especial para ganar es medio difícil que sea algo va a eso de barcelona bueno salió roberto que lo que lo tenía pero viene bien eran comunes acierto no es un gran premio no no tenía fantástico que muchachos hasta acá el vídeo programa de la fecha si te gustó no te olvides dejar de poder hacer like y como siempre te digo amigos sin más y desde son correga y nos vemos en el próximo vídeo programa a mí a mí